cómo están mis amigos les presento el circuito de nuestro robot el que estamos trabajando para las competencias con el ESP32 le hemos puesto un sensor ultrasonido a quien integrado para manejar las luces tenemos aquí la conexión para el puente h la conexión para la alimentación la batería y aquí hay un conector para un sensor de línea de 5 sensores un sensor de 5 tiene aquí un pulsador y un bus este diseño lo mandamos a hacer a china aquí podemos ver cómo nos quedó ya la placa diseñada esta es creo que la top bueno aquí la vemos así va a quedar nuestra placa todavía no nos ha llegado en unos días nos llega y aquí tenemos el otro lado de la placa así se ve se va a ver nuestra placa aquí tenemos podemos ver obviamente los diferentes conectores que traen este es el del puente h aquí tenemos el pulsador este es el conector de la alimentación este es el conector de los de los sensores de línea por aquí tenemos el de ultrasonido los conectores para las luces que es este que está aquí y también el conector para el BMS este es un transistor que trae para el buser aquí tenemos el buser este es entre las diferentes imágenes de nuestro proyecto estamos trabajando para las competencias para hacer pues un robot que ya vamos a estar practicando practicando mucho con él y esperamos obviamente tener muy buenos los resultados muy bien no se les olvide suscribirse en darle like activa la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con una monedita estaría muy bien hasta luego